Eso le da formalidad a lo que se hable. En el caso de Elvira, ella participó por la parte política principalmente. Una persona que se interesa también por los números. Creo que ella tiene intenciones en Mexicali, creo, por ahí, quiere buscar a la alcaldía de Mexicali. Creo, no me estoy adelantando, es ese asunto del PBC. Pues bueno, de los que principalmente estuvimos ahí, el diputado del PBC, Eugenio, trae el tema del C5 y también creo que lo trae Niebla, que también coincidimos totalmente en la situación del C5. Yo creo que, ¿de qué te sirve invertir 800 millones de pesos en perfeccionar la tecnología para la búsqueda, para la denuncia y todo? Si no tienes quien atienda la denuncia. Si no puedes atender hoy la frecuencia criminal que existe con un C4, imagínate con un C5. Es una ridiculez lo que quieren hacer. Me queda claro que es un negocio. Al final es un negocio del gobernador, con el que él al final se quiere quedar con algo. Esa es la realidad. No le importa el C5 o el C20, el que quiera poner. Al final este es un negocio que él se quiere llevar una lana. Y se hablaron cosas muy serias. Se habló la realidad de Baja California y la realidad de Tijuana. Por eso yo accedí con mucho gusto a participar en él. Ahora, en este foro de las mujeres, también por el asunto de género, la paridad de género, la equidad y tantas cosas. Pues sí, me pareció interesante estar ahí. Aunque, como lo dije yo ahí, no tanto por la equidad de género. Yo creo que nos debemos de ir. No hay que sacrificar equidad por capacidad. Si las mujeres son mejores, hay que poner la mejor mujer. Si es mejor, es más capaz que un hombre, pues ni le busques. Quien debe estar, ¿no? ¿Tú te acuerdas? Yo fui el primero que puso a comandantes operativos, mujeres. Cuando eran puestos casi de exclusividad, bueno, no casi, completamente de exclusividad para oficiales masculinos. Bueno, pues sí, me pareció.